Echa, venga Que esto va a ir para Youtube, chavales Que G12 te dice que no tiene Que no tengo huevo de ganarle Vámonos ¡Uuuh! ¡Que me ha metido el primero! Grande Que juego caldo Que juega con el puto Vale, vale, vale Quillo, el efecto que da el puto mexicano Tío, Carlos, ya te estará ganando, tío Sí, tío Vale, 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 vale Repuntamos, repuntamos Se habrá llevado en otra cuenta jugando con la noche, tío Se tiró toda noche, tío Que apuntó, tío ¡Ay! Una mentira, ¿se es usted? No, yo no Quillo, me está leyendo lagado el puto streaming, tío Me cago en los muertos Ese es que eres hoste para que lo graba, tío No sé, ellos, para retratarlos Yo no soy igual contra el mexicano, eh, Nacho ¿Eh? No soy igual contra el mexicano Toma, un set a cero El mexicano es el contra el que tiene la mejor, tío ¿En serio? ¿Pero tú has visto cómo tira, ellos? Tira igual, ¿no? ¿Qué dices, cabrón? Está llorita, tío Tira igual, tío No, ellos, no tira igual Yo lo veo malísimo el mexicano, pero malo Tira igual, tío Tira igual, tío ¡Ahhh! ¡Hicha puta! Estás riendo de él, ¿no? 47 me quedo, tío GG, GOC 2 a 0 Mira, mira, mira Hostia puta, Illo, hostia puta Ay Espérate, voy a cerrar esto, Illo, que me he balacado y juego bien Detener transmisión, Illo ¡Hala! Retratado No